Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué dice la prensa nacional? Esta mañana se lo presentamos aquí en exclusiva en la pantalla de la primera emisión. Comenzamos con Excelsior, el periódico de la vida nacional que esta mañana nos dice La Secretaría de Educación Pública llama a definir quién es el patrón. Shuaifet dice esto en el Congreso la tarde de ayer. Si es la federación, damos un paso atrás sobre la descentralización. Si son los estados, tenemos que establecer sanciones, dijo el Secretario de Educación Pública, Emilio Shuaifet Shemor. En la fotografía de portada vemos al presidente de México acompañado de la presidenta consejera del INAI Antecify el día de ayer luego de un evento ahí en el World Trade Center donde el presidente se dio un momento para ir a tomar un café y además a pagar por su propia taza. Ahí el presidente en ese conclave dijo, la transparencia va en serio. El presidente destacó la apertura de su gobierno en materia de transparencia, esto durante la instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos. En la imagen está acompañado, como decíamos, de la presidenta consejera del Ahora INAI. Que dice el Reforma Corazón de México esta mañana. En su nota de 8 invagan por lavado a círculo de Marcelo Ebrard, el ex jefe de gobierno capitalino. Por lo pronto congelan cuentas a su ex esposa y a su arrendatario, concede amparo a inmobiliaria y además transfieren el de Prats a otro juez. Aquí en la imagen vemos precisamente a Mariana Prats, ex esposa de Marcelo Ebrard, a quien le congelaron sus cuentas. En la imagen que le acompaña a la diestra de la señora Prats, vemos la propiedad que presuntamente rentaba Marcelo Ebrard para vivir y de la cual se han suscitado diversas controversias. Y mire usted, el Reforma también presenta por acá al presidente, pero en otro evento, busca Peña domar la condición humana. El Estado mexicano y su sociedad, lo que estamos haciendo es domar auténticamente la condición humana, llevarla por nuevos caminos, estableciendo parámetros, límites, controles y obligando a la apertura y a la transparencia. Así se expresó el presidente de México el día ayer en el contexto de la instalación del Consejo de la Transparencia. Que dice El Universal, el gran diario de México, en esta mañana de miércoles, urge inyectar al sistema de transporte colectivo Metro, escuche usted muy bien la cifra, 3 mil millones de pesos, alerta el director de este sistema de transporte, Joel Ortega. En riesgo, dice, la operación del sistema y el mantenimiento de uno de cada tres trenes de este complejo de transportes. El aumento a la tarifa hace dos, tres años fue impopular, pero necesaria, insiste el director Joel Ortega. Aquí en la imagen vemos precisamente a Joel Ortega haciendo estas declaraciones ante la prensa. Hasta aquí los principales titulares en esta mañana de miércoles, miércoles ya mitad de semana. ¡Suscríbete al canal!